Bajo el sello Sabor Sureño avanza a la concreción de la UEB Ventas en Fronteras y Exportación en Cienfuegos, que al cierre del mes de enero facturó 30 mil dólares en el expendio de productos agrícolas en plataformas online, en contratos vigentes con la zona de desarrollo Mariel y con el abastecimiento al turismo. Un proyecto que va a revertirse en los próximos meses en una empresa filial, la primera de su tipo, probablemente dentro del sistema empresarial de acopio en el país y que viene a encadenar un grupo de actores, productores, logísticos, los propios comercializadores, directos a clientes finales que vienen ingresando ya moneda dura al país y que se concreta a partir de las ventas en CL o ventas en exportación, que han permitido también redistribuir esa finanza estimulando a la cadena de productores y estimulando también la captación de insumos que necesita la empresa para poder desarrollar su infraestructura. Ahora construyen la estructura física de la UEB que integra plantas de beneficios de los productos, local de troceado y empaque, espacios de almacenamiento y losas sanitarias para el procesamiento de carnes. Estos objetos de obras prevén estar listos hacia el cierre del primer semestre de 2021. Es una estructura que viene no solamente a enlazar el propósito de captar divisas, sino también de mejorar las prestaciones en el resto del mercado nacional, que sigue siendo insatisfecho, pero que puede recibir una inyección directa de los beneficios de la exportación. Estas propias unidades ya hoy afianzan también mercados nacionales. En el Cienfuego, por ejemplo, la propia Plaza de los Guajiros es un mercado que atiende esta misma UEB. Los agromóviles que están en la ciudad están abastecidos por los productos que no tuvieron destino a la comercialización en divisas. Entre las estrategias comerciales de este proyecto se encuentra la plataforma online Mercostal, una opción diseñada para personas naturales con entregas a domicilio y que pretende rescatar vínculos con el sector privado dedicado a las actividades extrahoteleras en la provincia. El nuevo modelo de gestión económica que aquí se fomenta propone una simbiosis entre el mercado nacional e internacional que se revierte en beneficios tanto para los factores implicados como para el pueblo. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.